en la hora de la verdad llega el editorial de Fernando Londoño Queridos amigos como quien no quiere la cosa el doctor Gustavo Petro presidente de la república ha dicho en una declaración de esas que él hace tan poco inteligentes como tan profusamente distribuidas por el país que va a implantar el control de precios en los servicios públicos especialmente en los servicios públicos domiciliarios lo que está funcionando bien hay que dañarlo no cabe ninguna duda esa parece ser la consigna pero por ahora lo que queremos destacar para que lo recuerden quienes estén ya en la cumbre de sus años como estamos nosotros y para que lo sepan los jóvenes es que en Colombia hubo control de precios generalizados hace muchísimos años esta idea de Gustavo Petro es no la idea nueva no la idea revolucionaria no el nuevo país sino el regreso a 50 años hace 50 años existía una institución que se llamaba la superintendencia de regulación económica y después cambió su nombre por la superintendencia nacional de precios que estaba encargada de hacer a nombre del presidente lo que Petro se propone hacer controlar los precios de todo empezando por los precios de los servicios públicos los precios de todos los productos para proteger la industria nacional era lo que se decía que no vengan cosas importadas si hay producción nacional la superintendencia de regulación económica y recuerdo que estuvo también servida como que fue superintendente de regulación económica Luis Carlos Sáchica uno de los grandes constitucionalistas del país y un hombre decente y pulcro donde los haya de manera que eso existió eso se practicó eso se hizo porque dejó de hacerse porque dejó de existir porque dejó de practicarse ese control de precios a ultranza por una razón elemental porque no sirve para nada y porque daña enormemente los precios de las cosas los determina el mercado y los precios de los servicios públicos los establece una autoridad de acuerdo a unas regulaciones específicas para que los servicios públicos se puedan prestar para que eso sea viable tenemos por ejemplo un servicio público de distribución de gas que llega a millones de hogares colombianas en condiciones muy económicas quieren controlar los precios lo quieren dañar quieren ponerle palos en la rueda a algo que está funcionando bien el suministro de energía eléctrica ese suministro está al alcance de la mano del gobierno y de las entidades territoriales para que lo regulen en lo que tengan que regular para que no haya abusos para que todo se haga divinamente a no gustavo petro quiere hacer él personalmente el defensor de las cosas nuevas el defensor de la modernidad el que dice que el país tiene que cambiar y tiene que cambiar hacia un futuro el futuro del país el futuro del mundo el futuro de la américa el futuro no el pasado el pasado más oscuro el pasado menos rentable en términos sociales en términos políticos lo que hubo que dejar por malo lo quiere restablecer como bueno gustavo petro regulación de precios a la energía regulación de precios al gas regulación de precios a todos los servicios públicos una camisa de fuerza un nuevo motivo para corruptelas para presiones para dificultades de todo orden señores aquí si hay que decirlo y hay que decirlo con toda claridad porque es lo que se impone y porque es lo que estamos viviendo colombianos bienvenidos al pasado 6 37 minutos es tiempo de ahorrar hazlo pagando con las tarjetas de crédito del popular en los días populares